Mi nombre es Erick Sánchez, cédula 2109211, llevo tres meses trabajando con el diputado Juan Guaidó como escolta personal. El día de hoy fue aprendido con mi compañero Jason Parisi y mi primo Eduardo García en el intento de una venta de cinco fusiles AK-103 con dos cargadores cada uno, los cuales fueron sotraídos el día 30 de la Asamblea Nacional para el intento de golpe de Estado. Nos encontramos bien y estamos en perfecto estado de salud.